Y estamos terminando el año y queríamos tenerlo aquí, una picada especial y para nosotros siempre es un invitado especial que el doctor Miguel Lunghi nos visite aquí en el estudio. Gracias Miguel. Gracias Cecilia, gracias por invitarme. Al contrario. A picada o no picada, yo vengo siempre muy conforme para conversar con ustedes. Y aparte creo que es una obligación nuestra conversar con ustedes para que la gente, pregunta o no pregunta, se entere qué hacemos, qué no hacemos, cómo está Tandil, cuál es el futuro, bueno, lo que quiera. No esperen en la picada preguntas de la coyuntura, que las va a haber, sí, pero no es que nos vamos a dedicar a eso exclusivamente, vamos a indagar por otros sectores también. Y algunos temas obviamente se relacionan, desde lo personal a la política no hay nada para el doctor Lunghi, está muy entrelazado, así que hablaremos de todo un poco. De todo un poco. Siempre arrancamos la picada con nuestro invitado, que para nosotros cada invitado es especial, haciendo un brindis. A ver, ¿por qué brindamos doctor Lunghi? Bueno, primero por la felicidad de cada familia, que es lo correcto y que todos tengan salud. Y segundo por esta maravillosa ciudad que es Tandil, que no hay que engañarse, es una ciudad privilegiada, con una sociedad muy buena, que crece, avanza y va a ser una gran ciudad en el futuro, que por supuesto tiene algunos vaivenes que se están sufriendo en este momento, porque no todos están bien, pero es una ciudad pujante, con muchos emprendedores, con mucha ayuda de Cáritas, de Evangelistas, de Banco de Alimentos, la Mesa Solidaria, bueno, el Estado también, ¿no es cierto?, como le corresponde. Creo que tenés una transformación muy importante en lo que es salud, en lo que es obra pública, en lo que es cultural, Tandil cultural es tremendo, los programas de viernes, sábado y domingo se mezclan, pero no son todos del Estado, sino que es la Secretaría también universitaria, independiente, que, viste, con museos, con todos los movimientos que hemos tenido este año, la noche de los museos, mayo teatral, viste, todo lo que fue la gran fiesta que hubo para los chiquititos en julio, que hubo de todo, ves las plazas, vamos a los sencillos, los sábados y domingos están llenos, yo creo que la plaza de Santa Marina, y me puse, tengo miedo que se hunda, en el entubamiento, ahí, de tantos chiquitos, que no se pongan mucho arriba del entubamiento. Una plaza es una zona democrática, de integración, de inclusión, vos tenés clubes que avanzan, clubes que han cambiado la dirigencia, como el Club Ferro, hace poquito se inauguró un club que es de Carlos Garcés, deportivo Tandil, que es muy importante, porque los clubes hacen a la trama social, contienen a los chicos, le dan inclusión, los chicos aprenden métodos, aprenden muchas cosas, aprenden a ganar, a perder, como es la vida. Responsabilidades. Viste, es muy bueno, yo creo que tenemos una ciudad privilegiada que avanza, y va a seguir avanzando, porque, te repito, nos tocó un paraíso, y nos tocó una sociedad buena. Y dentro de todo, los dirigentes, con sus más, o con sus menos, con sus detalles, no destruyen, todos trabajamos a favor de la ciudad, aunque no todos opinemos... Podríamos decir que es un enamorado de la ciudad. Sí, por supuesto, si no, no estaría en el lugar que estoy. Bueno, vamos por la ciudad, entonces. Por ustedes, que hacen un buen programa, y por la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que también se llama la ciudad. Si pido disculpas, si el vino no está muy frío, porque yo lo llevé temprano, y lo dejé en el auto. Está a temperatura T. Está a temperatura ambiente, baúl de auto. Sí. Muy bien. Bueno, no importa, el trabajo... No, no, la intención es lo que va. La intención es lo que va. El vino es bueno. El vino es bueno, es excelente. Es muy bueno. Así que lo sortean entre los dos. Sí. Y se lo llevan, freezer. Pero que usted dice que va a quedar. Sí, seguro que sí. Ah. En esta charla que hacemos siempre en La Picada, nos gusta conocer a la persona un poquito más desde otro lado. Y me voy a permitir, si vienes nuestro intendente, para hacerlo más te puedo tutear. Claro. ¿Verdad? Bueno... Soy muy joven. Sos muy joven. Somos muy jóvenes. Miguel, ¿vos naciste acá en Tandil? Sí, 6 de diciembre de 2009. El número ponés vos, lo que quieras. No importa. Te voy a decirlo. No importa. Eso qué es. Y... ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia? Yo te digo, a ver, el recuerdo más lindo de tu infancia, ¿qué te acordás? No, te diría que buenos todos. Tuve muy buenos padres y tuve muy buenos hermanos. Fui al colegio San José, donde yo honestamente lo pasé excelente en el primario, lo pasé excelente en el secundario, hice... ¿Jardín no? Porque en esa época no se hacía. No, no, no. Yo entré directo más en primer grado. Y después hice mucho deporte en el clín independiente y hacíamos muchos, este... ¿Cómo te puedo decir? Jugábamos mucho en las flores y en la barría. ¿A qué jugabas? Al básquet. Y, por supuesto, mi director técnico ha sido Flaco Tassoro, que fue un poco el que me estropeó, este... Porque... Con el Flaco, que es una persona maravillosa, prácticamente vivía en casa, porque era muy amigo de mi hermano mayor, este... ¿De los hermanos quién? ¿Cuál sos vos? Carlos, yo soy el tercero. El tercero. El tercero. Y el Flaco tenía una virtud, él cuando le tomaba un examen, la hoja la firmaba. Bueno, ya cambio de hoja. Nada más. Y iba a casa, mi padre le pedía a ver qué había pasado y tenía un cero así, ¿viste? Eso era lo que... O sea, la firmaba y la entregaba. Y la entregaba. Era todo el estudio de Aldo Zorro. Eso está... Bueno, eso y... Bueno, después muy lindo, ¿viste? Después tenía, en esa época, nada que ver con ahora. Teníamos, ¿viste? Circulares. Teníamos, ¿cómo se llama? ¿Eras buen bailarín? No, bueno, no. ¿Bailás, pero te gustaba ir a bailar? Bailaba y era bravo el tema, no es lo de ahora. ¿Viste? Ibas a la mesa y volvías. ¿A la mesa? Ibas a la mesa y rebotabas. Era un baile con mesa. No era boliche todos parados. Nosotros sí. Sí. Nosotros sí. Nosotros jugábamos una cerveza o una pizza a ver si salía a bailar con vos o no la chica. ¿Y dónde bailaba, doctor? ¿En qué lugares? No escribe independiente mucho. Y después fuiste en Unión, después en Grisby, viste en todos los lugares clásicos. Yo sí, pero bueno. A todos los lugares con todo el grupo de secundarios, que fue muy lindo el grupo. ¿Tenías buena así, cómo decirlo? No puedo decir al intendente si tenía arrastre, no puedo. Sí, para preguntarse. Me veré. Si tenía así como... Te diría que no jugaría en primera A, pero primera vez jugaba. ¡Ah, bueno, muy bien! ¿Tenía alguna táctica, alguna técnica en particular, no? No, ser lo que soy. ¿Y de chico? No, viste, por ahí te cuento una anécdota. A ver, a ver. Un cabellazo en el circular, un rincón. Se dio la madre, ¿no? No, yo no me di cuenta que no había dicho que sí. Y seguí mirando para otro lado para hacerme el pavo, viste, un poco más de lo normal. Sí. Porque para quedar que no había... Sí, sí. Y los amigos me dicen, chico, te estás esperando. Andando a buscar la gente, te estás esperando a la punta. Pasaba esas cosas. Claro, sí. Y claro, porque el cabellazo no sabías para quién venía. Claro. Si era para vos, si era para la de al lado. Y después si ibas, que usabas cinco, seis, siete mesas, la invitabas a salir y por ahí te decían que no. La vuelta era... ¡Ja! Era dura. Era dura. Era dura la buena. Era dura. Ahí se veía el verdadero hombre. Era dura. No es lo de ahora. Y en música, ¿qué ritmos así musicales? ¿Qué te gustaba más bailar? No, no. Yo soy de bolero, cien por cien. Ah, romántico. Romántico, sí, sí, sí. Bien. ¿Un bolero? Que me guste a mí. Sí, perfidia. Todos somos. Somos. Reloj. Somos novios. No, no, tenés Edith Gornet, el trío de los Panchos, después, este, bueno, todo lo que es este muchacho que se murió hace muy poquito, Charlie Annabur, o sea, son todos contemporáneos. Romántico. Bien romántico el doctor Lunghi. Fue creciendo y apareció la vocación, la vocación de médico. ¿Cómo surge eso? Mira, mi padre trabajaba de tres o cuatro cosas. ¿Qué hacía? Porque mi papá era el administrador de la sociedad italiana y yo a la tarde me aparecían en los consultorios, no era una clínica, sino en los consultorios, estaban al lado del supercine, donde vos recordarás, ya recordarás, que abajo había algo para tirar flechas. Había una arquería. Hace mucho, doctor. No te olvides que yo no nací acá. Tenemos edad, pero... Sí, 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 no se las saquen. Tenía una arquería y había consultorios, y bueno, yo estaba con las enfermeras, yo daba los números, yo acomodaba, viste, los remedios, las muestras, todo, y mi padre llevaba también los papeles del sanatorio Tandil. ¿No era médico? No, no, no. No, no era el administrador. Después fue el que organizó un poco la clínica Chacabuco, que se construyó, y en la construcción yo me llevaban a mí, yo me quedaba por ahí jugando, y cuando ya fue adelantando, a veces me dormía en alguna pieza, porque se hizo como en otra época, muy a pulmón. Había una comisión de damas que hizo todo, los cubrecamas, las sábanas, todo lo que es barbijos, todo lo que es ropa, no se compró nada, la hicieron todas las esposas. Usted mencionó la clínica Chacabuco, que su padre la construyó y usted formó parte de eso. ¿Sintió el peso cuando la debacle de la clínica Chacabuco, que entró usted y empezó a trabajar para reflotarla, sentía el peso de la responsabilidad de lo que había hecho su padre? Te diría que lo hice en memoria de él, por supuesto, lo que venía insultando porque la veía que se venía a pique, que habían mandado a un interventor de afuera que cobraba 3.000 pesos, pero eran 3.000 dólares, y que no hacía absolutamente nada, absolutamente nada, y se llevaban todo puesto hasta que se cerró. Y cuando se cerró, con toda honestidad, motivo, Carlos Montani tuvo algo que ver, y no tengo por qué negarlo, habló con Sanateri, le propuso mi nombre, y Sanateri dijo que sí. Y bueno, agarrate Catalina, yo dije que sí, y cuando entré dije, ¿qué hago? Estaba lleno de tierra, de mugre, de telaraña. ¿Pero lo sentía, digamos, el peso ese de decir, bueno, yo puedo? Soy medio kamikaze, sentía la obligación, no peso, sentía la obligación de levantarlo, porque aparte había visto un poco de romanticismo, todos los italianos, que estaban con mi padre, Natuzzi, Lago Negro, gente mazaro, gente mayor, me trataban como un hijo a mí también, viste, y se pasaban las horas ahí, no había guardia activa, la guardia la hacían ellos, y ellos llamaban al médico a la casa, ellos llamaban al médico a la casa, los sábados y domingos hacían guardia ellos, un día mi padre, un día Lago Negro. ¿Ellos los que no eran médicos? No, 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 eran miembros de la comisión directiva, viste, es otro mundo, viste, y bueno, ayudaban, ponían plata de su bolsillo, hacían germes, hacían rifas, por eso hay muchas cosas que nosotros tendríamos que rescatar, que es la cultura del amor y la cultura del trabajo, por lo que vos querés, ¿no? En ese trabajo ahí en la clínica de Chacabuco, ¿qué recuerda como lo más duro que le tocó pasar? Y lo más duro que cuando yo me senté en un escritorio dije, ¿qué hago? Porque no tenía plata para comprar remedios, y vos sin remedio no podés operar, no podés hacer absolutamente nada, y bueno, y se presentó Marcelo Alonso, que tiene una droguería, y me dijo, te doy remedio por seis meses, si no es por Marcelo no hubiera pasado nada. Y lo importante, no sé, lo sé los seis meses, lo importante es levantar a este hombre, a un gran hombre como yo lo rescato siempre, porque levantamos 80 camas, que las necesitaba también, y de ningún lado me daban plata, Sanateri, al contrario, Sanateri me pidió plata, y yo lo saqué corriendo porque no pagaban los nichos, los nichos tienen un pequeño impuesto. Y yo le dije, usted me puso acá para que levantara la clínica, no para que levantara los nichos, le dije, yo de los nichos no le pago, porque al poco tiempo de la semana me reclamó plata de los nichos, y la clínica tiene 1.700 nichos. Por ejemplo, la sociedad española tiene 1.700 nichos, porque, ¿qué te puedo decir?, eran todos inmigrantes que pensaban en estar unidos, tenían su problema cultural, su tema social, todo, hasta que vos te vas, y habían hecho todo. ¿Y tu papá era italiano-italiano o sus padres? No, los abuelos. Los abuelos. ¿Dejamos alguna pregunta para el próximo? Sí, no, porque dijo, mi papá hacía varias cosas, solo las cantaban, así que... No, bueno, llevaba libros, no había tantos contadores y a la noche llevaba libros. Y te digo, bueno, personal maravilloso de 120 personas, que yo lo llamé y le dije que no le podía pagar. ¿Estaba en varito ahí? No, ya no. Ya no estaba. Le dije que yo le iba a pagar el 70% del sueldo a los dos meses, por un año, al otro año el 80%, al otro año el 90%, y al tercer año el 100%. Y todo eso lo íbamos anotando, y en la medida que se jubilaran, iban a tener su inflación con lo que faltaba pagar. Y la gente me dijo todo que sí, y la gente me hizo horas extras sin cobrar las horas extras. Y hoy tiene 180 personas, 180 personas, y es prácticamente la única clínica que opera corazón, que la primera operación se hizo el 4 de abril del 2003. Está el doctor Miguel Ángel Lugui compartiendo la picada, recordábamos, bueno, tiempos en los cuales él fue el interventor de la clínica Chacabuco, precisamente, una de las cosas por las cuales se lo recuerda al doctor antes de ser intendente. Y además cómo va ligado a su infancia, ¿no? No, no, y aparte te comento, todos cobraban. El jefe de guardia, médico, para manejar 7 médicos, 1000 pesos, 1000 dólares. El jefe de esterilización, 1000 pesos, 1000 dólares. El jefe de quirófano, 1000 pesos, 1000 dólares. El jefe de terapia, 1000 pesos, 1000 dólares. El jefe de piso, 1000 pesos, 1000 dólares. Directamente, mi primer decreto fue, todo afuera, yo soy el jefe de quirófano, el jefe, y no cobré ningún cargo, ni el cargo de director. En absoluto. Porque si no cobraba el personal y le ponía el cuerpo, no podía cobrar un directivo para nada. Ya seguimos charlando, está el doctor Lugui compartiendo la picada. Ya venimos. Hablábamos, Miguel, de, bueno, de tu papá, que evidentemente te ha marcado mucho el destino. ¿Y qué hay de tu mamá, a ver? Bueno, lo mismo. Lo que pasa es que siempre, viste, yo iba con mi padre al fútbol, iba con mi padre a la clínica. Mi madre era una madre... Ama de casa. Que hacía todo, que hacía de ravioles, que hacía canelones, no trabajaba con delivery. Ellos preparaban, viste, no abundaba nada. En casa estaba todo justo. Te digo que papá era un empleado. Ella preparaba todo lo que sea, viste, como se llama berenjena, nescaveche. Todo lo preparaban y lo tenías ahí. ¿Cuál era tu comida favorita? No, no, no. De chico, vos llegabas a tu casa y decías tan rico, mamá. Siempre comía milanesa. Pero te comento, tenía cuatro varones y los varones fuimos siempre medio baraganes. Ella te lustraba los zapatos, te cuidaba la ropa. Ya prácticamente los cuatro varones, incluido mi padre, no hacíamos absolutamente nada. Y mamá hacía todas las cosas de la casa y lo acompañaba mi padre. Fue muy duro perderlos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo vivió? No, muy mal. No, muy mal. No sé si es momento de contarlo. Porque yo me casé y tenía a mi hija Carolina, chiquitita de dos meses. Y yo me había sacado un crédito hipotecario en el comercial y había hecho 60 metros donde yo vivo. Actualmente, nada más que después yo fui agrandando la casa a medida que tuve posibilidades. Y todo el domingo iba a tomar mate con mi padre, a charlar, ¿viste? Y es un domingo, 28 de febrero. Fui a eso de las nueve de la mañana a tomar mate. Papá estaba en la cama todavía. Mamá nos trajo el mate y estábamos tomando dos o tres mates. Y mi padre dice, ¡uh! Se llega la mano al pecho y se cae. O sea, hizo un infarto. Y bueno, el médico, la impotencia. Yo me empecé a hacer masaje cardíaco, respiración boca a boca. Quería llamar por teléfono para que alguno me venga a ayudar. Pero si dejaba de hacer eso, perdía también posibilidad de que él se oxigenara. Mi madre tirada arriba a mí, viste, llorando. Bueno, ¿qué querés que te diga? Estuve perdido unos meses sin querer hacer nada. ¿Qué edad tenía cuando pasó eso? Y no, yo tenía 26 años. Ah, muy joven. Y papá tenía 61. Muy joven. Muy joven. Y después una persona que me ayudó mucho, un señor. Un señor. Un señor que iba todos los días a mi casa. Porque yo no salí de casa después por unas cuantas semanas, viste. Y si no hubiera tenido, qué sé yo, una hija, viste, no sé. Para un desgarro solo, viste. Ah, fue muy duro entonces. Fue muy duro. Y ¿sabés qué pasa? Que creo que todo el mundo tiene que hacer una obra de teatro, viste. O sea, en el sentido del primer acto, segundo acto, tercer acto. Cuando vos no lo esperás, tenés 61, estás charlando, tomando mate, con una relación muy, muy buena. Viste, no sé. ¿Y eso en qué te cambió? Porque viste que las cosas que nos hacen sufrir, a veces nos hacen... Bueno, no crees en nada. ...la vida de otra forma. No crees en nada. Tenés una bronca interior que no sabés cómo sacarla. Viste. Te pone muy... No tenés ganas de trabajar, no tenés ganas de... Bueno, tenés ganas de bajar los brazos. Yo tenía 26 años, viste. Pero bueno, viste, que es una cosa, viste... ¿Sentías un apoyo muy grande de tu papá y a lo mejor de esa tarde... Sí, no, por supuesto, en todo, en todo, económico, en todo. Yo, viste, no trabajé cuando estudié, me bancó toda la carrera. No por la parte económica, viste, pero sino que... Cuando vos, tu papá o tu mamá tiene algo, vos vas al médico, a la consulta... Otra consulta, otra consulta, tratamiento, medicación, viste, bueno... Uno se va a pasar. Vos vas haciéndote la idea de que puede o no pasar algo. Yo no se lo deseo a nadie. Y más un cuadro así con mi madre encima mío. Y yo queriendo, qué sé yo, atender el teléfono. No tenía celulares en esa época. Estaba unos cuantos metros, estaba en el living. Y yo estaba en la pieza. Así que, bueno... ¿Y qué crees que te diría hoy tu papá, este... No sé, viéndote como intendente, como... Me diría que él fue mejor que yo. ¿A qué edad fue intendente él? Porque yo le iba a preguntar, yo no sabía que había fallecido tan joven. ¿A qué edad fue él? Ah, en el 55. Ajá. En el 55. Papá fue a los 55 años, pero papá hizo mil casas en 30 meses. Yo estoy en deuda. O sea que si le dice eso, a lo mejor usted le dice, tiene razón. Le pido disculpas. Le pido disculpas. Qué unión fuerte, ¿no? Qué imagen fuerte. Sí, me quedó ahí, ¿viste? Uno no es que yo buscaba la intendencia, ni nada por el estilo. A lo mejor el inconsciente hizo, ¿no? Sí, yo quería asemejarme a él. Era muy buena persona, muy querida. Muy, muy querida. Fíjate que es muchos años de fallecido y mucha gente me para y lo recuerda. O sea, no... Era una persona que vos te tenías que operar y le venían a preguntar a papá, tocaban timbre en casa, ¿con quién me operó, Pepe? O en la quimio misma, ¿quién me aconsejías que me operé? Me operó en Tandira, me vió a Buenos Aires. Él que era organizador, ¿no era? Era un administrador que lo único que tenía, que yo lo acompañaba, todos los días pasaba por cada pieza. Y siempre me comentaba al final del recorrido, este no llega mañana, este zafa, este va a andar bien. O sea, muchas veces estar te da un poco de... aunque no seas médico, te da intuición, ¿no? Claro. ¿Qué historia? Evidentemente la figura del padre ha sido quien ha marcado tu destino. Y ese momento, viste, no... te diría que cuando lo pienso no lo he superado, no... la impotencia siempre la tuve, ¿no? ¿Ha hecho terapia alguna vez? ¿Fue algún psicólogo? No, no. ¿Por qué? No, yo soy un hombre de suerte en la vida, viste, no... Ese es el momento más dramático mío. Después, viste, ya te digo, tuve dos hermanos que ya fallecieron, me cuidaban, me llevaban al fútbol, me llevaban al básquet, viste, se olvidaban de mí, yo quedaba dando vueltas, bueno, pero después me venían a buscar. Si yo iba con mis hermanos, mi padre me dejaba salir, si no, no, viste... No... Para hacer terapia, este... Y siempre he trabajado 12, 14 horas como médico, viste, es una profesión muy linda, más siendo pediatra, y nos cruzábamos con Reisner, con Cabana mismo, hacíamos domicilio hasta las 2 o 3 de la mañana. Con Lizardo Cabana. Con Lizardo Cabana, con el padre. Con Valentini, viste, o sea, no es como ahora que vos pedís un médico y va el elefante, o sea, la ambulancia, viste, pero antes íbamos todos, terminábamos tardísimos. Y como médico tendrán montones de anécdotas. Sí, sí, muchas anécdotas. ¿Había alguna que se acuerde así? Uno cuando pide anécdotas, a mí me pasa jamás de acuerdo. Te olvidás, claro, no te sale ni... No, muchas, la mayoría es muy linda, con sobrenombre de los chicos, Narigón, Cabezón, hemos jugado, porque vos en pediatría tenés... ¿Por qué pediatría? ¿Por qué elegiste la especialidad de pediatría? Porque es muy linda. El chico vomita porque vomita, tiene diarrea porque tiene diarrea. Vos por ahí estás mal porque tu grandote se portó mal con vos, mientras psicológicamente te sentís mal, o el chico de tus 3, 4, 5 años no tiene problemas de trabajo, de dinero, no tiene trabajo de pareja, no tiene problemas. Son puros. El chico es puro, el chico es puro. Y con el chico el 50% de las consultas es puricultura, es control, cuidado, vacuna, se aumenta o no aumenta el peso, lo vas llevando. Y un porcentaje, bueno, hay enfermedades que a veces te chocan, y te diría que muchas me han chocado porque vos has tenido que dar la mala noticia, y siempre, siempre, siempre la que ha sido fuerte, la que se ha mantenido bien, viste, es la mujer. ¿Cómo hacía para transmitir esas cosas? Ah, la mamá, la mamá es la más fortaleza. No, no, sí, le he tenido que levantar al padre del piso. Y la mamá es toica cuando vos has tenido que decir, mirá, ojalá estés confundido, te acompaño a Buenos Aires, este chico tiene un cuadro de leucemia, vamos a empezar el tratamiento con los mejores especialistas, puedo estar equivocado, Dios quiera que esté equivocado, tenía todos los resultados en la mano, ¡pum! El varón, viste, y no, la madre, muy bien, en eso, en eso, viste, estamos en época de género, en época importante, de derechos, que me parece muy bien, pero en eso, la mujer hay que sacarle la fuerza que tiene de llevar las cosas adelante, y no es para quedar bien con ninguna mujer, sino es para sacarle sombrero, la verdad que sí. Y muchos casos de esos son, porque cuando vos tenés el sojo, en las células se activan mucho más rápido, crecen mucho más rápido, y el tema es que la célula mala crece también a la misma velocidad, ¿no? Doctor, vamos a dejar alguna pregunta para el próximo bloque. A ver si se enfría el vino. A ver si toma temperatura ambiente. No, le quería preguntar, y Cecilia dejará su pregunta también, cómo va, cómo se relaciona luego con la política, y cuándo decide. Bueno, vamos a encarar esto como un proyecto que hoy es una realidad, y que, por las cosas que usted nos ha dicho, esto para usted, no quiere que termine pronto. ¿Ven? Esto lo charlamos después. Sí, vamos a charlar, yo le voy a ir haciendo sobre la marcha. El Intendente, el doctor Miguel Ángel Lungui, compartiendo la picada con nosotros. Tenemos la visita del Intendente Municipal, el doctor Miguel Ángel Lungui, pero con una charla más distendida, y conociendo un poquito más acerca de... Sin asfalto, sin cordón cuneta. No, le pedimos disculpas porque están llegando decenas de mensajes, como ustedes lo imaginarán. Hoy no es la idea. No, vamos a dejar... Hay muchos, montón de mensajes que lo quieren saludar, alguien que quería recordar su trabajo en la clínica Chacabuco, montones de mensajes, y la verdad, la mayoría de ellos no tienen que ver ni con retrabos, como suele ocurrir habitualmente, sino con saludos, la mayoría. Ex pacientes suyos, la verdad que, si tuviéramos tiempo nos leíamos, pero la verdad que... Queremos aprovecharlo. Se nos complica, exactamente. Y para que ustedes también lo puedan disfrutar, otra faceta que no hurgamos habitualmente en esa faceta. Exactamente. Bueno, cuando una persona tiene una impronta de hacedor, de luchador, de trabajador, siempre a veces pasa esas cosas, los reclamos familiares, el poco tiempo, ¿cómo manejaste esa situación entre el hacer por otro... No, no lo manejo. No, todavía no. No, no lo manejo. No lo manejo, indudablemente me he dedicado... Nunca he estado ausente, pero bueno, te lleva horas todo y aparte soy una persona muy fanática en sacar las cosas, ¿viste? Y siempre me tocaron cosas difíciles, la clínica, cuando yo tomo Cami, el presión lo tomo como presidente, yo era tesorero y el presidente quería venderlo a Oce, había 200 socios y yo le dije que me diera 90 días y pude llegar a tener 5.000 socios, compré el edificio de enfrente, bueno, hicimos 4 ambulancias y anduvo excelentemente bien. Hay dos mandatos, yo propuse en la asamblea que se hiciera una empresa, porque si no podía tener problemas, porque si vos cambias la comisión directiva y lo agarra un buen médico, una persona bien, pero que por ahí no está metido en el tema de emergencia o no le interesa y lo deja un poco en el camino, pasó lo que pasó. La clínica me llevó mucho tiempo y bueno, y el municipio te lleva mucho tiempo. Ahora, lo que sí te quiero comentar es que la clínica tuvo duendes. A ver, ¿cómo es eso? Yo siempre dije que tuvo duendes, porque mucha gente volvió a la clínica porque había nacido su hijo y mucha gente me había llorado y me lloraba porque ahí se había muerto su padre y él quería internarse en la clínica. Había un amor, no sé si italiano o de todo, porque si vos ves puerta por puerta, arriba todo tiene una chapita de quien la donó. Por ejemplo, Agostini Vineri donó todas las puertas de cedro. Es una maderera que estaba en Mitre que ahora está en el Colegio de la Sierra. Pero una madera impresionante. Cuando yo entré, la habían pintado de blanco. Entré a correr a todo el mundo. Dejen la beta, dejen que se vea la madera. O sea, eso fue muy, muy importante. O sea, al ver gente, porque tampoco lo hice todo yo solo, vamos a ser claros. O sea, yo pude juntarme con gente buena que se comprometió, hacía horas, estábamos hasta las 12 de la noche. Me acuerdo un día de una reunión que salí, eran como la una de la mañana y en la puerta me entero que un avión de Lapa había pasado la... Sí, que había ido directo a la carrasco. Derecho viejo, bueno, te fijás la hora que estábamos, ¿no? Y bueno, y también en el municipio algunos pueden criticar y tienen derecho, estamos en democracia, pero toda la gente que está en el municipio, mi secretario, mi subsecretario, son gente muy buena, son gente muy buena. Doctor, ¿no me contestó que le debe decir todo eso a la familia cuando lo reclaman? Papá, un rato más, quedate, abuelo... ¿Lo reclaman o ya se acostumbraron? No, están acostumbrados. No, están acostumbrados. ¿Qué cosas le dan bronca, impotencia y ganas de llorar? Hablo ya de la gestión y si le pasó esto en estos... Bueno, usted tiene... Se lo... Algunos son gustosos de que haya estado... Que esté hace tantos años, otros lo critican, pero en estos tantos años habrá tenido muchos momentos buenos y malos. ¿Lloró alguna vez por alguna cosa que le pasó? No. Hablo de gestión, llorar no, pero dolor de estómago muchas. ¿Por ejemplo? Y todo lo que es obstrucción, todo lo que es no analizarlo antes y hablar por hablar, ¿viste? Hay muchas cosas, hay muchísimas, creo que... No sé si el nombre tira alguna cosa ¿Palos en la rueda en qué, por ejemplo? Hay muchas cosas, hay que estar ahí sentado todos los días, ¿viste? Puede haber sentado, puede estar sentado uno de la oposición que sea cinco veces mejor que yo, ¿viste? No, no, esto hay que ser honesto, pero vos tenés 25 temas distintos todos los días, todos los días con problemas de todo tipo y a veces solucionás cinco y a veces por ejemplo el otro día chiquito te lo hago, yo estuve 24 de la noche en terapia intensiva porque me gusta, había una chiquita que todavía no está bien hoy está un poco mejor, no sé, se comió un pedazo de carne inmensa, inmensa y se le fue a la tráquea, tuvieron media hora para sacarla, todavía está con respirador, ¿viste? Ha estado como 20 minutos sin poder respirar, yo creo mucho en los chicos que a veces se recuperan pero puede haber algún problema de no recuperación, ¿viste? O sea, de tipo cerebral porque... Todavía lo sufre eso. Sí, sí, y había otro chico que se había tirado la pileta y se había roto el vaso y me quedé con la enfermera y después vos tenés pedido de informe a ver si están las 200 bicicletas o hay 198 o 197 o 196 todas las bicicletas que me dio el Banco Macro están aseguradas. Están todas aseguradas y posiblemente haya tres o cuatro menos y ciertamente tiene derecho la persona que hace el reclamo de hacerlo. ¿Viste? Porque estamos en democracia y tienen derecho. Pero vos leés eso, ¿viste? Y te pega. Otro, que yo le compré los fuegos artificiales a mi sobrino para ustedes lo habrán visto para tirarlo en la fiesta de Noé que lo tiraron. No, eso no lo sabía. Ah, ¿usted fue el que compró? No, yo lo compré se lo llevó ahí. Por decirte tal cosa. Por decirte tal cosa. Por decirte tal cosa. Que quedaron del... Te veo cosas chiquitas y recientes. Pero que duelen todavía. Hay muy... Es política. Es política. Hay muchas chicanas. Pero ¿qué le duele y qué cosas ya no le hacen mellar? Yo no tengo... Primero que estoy viejo. ¿No? Está bien. ¿Y eso es bueno o malo? Para estas cosas. Mirá, depende. Lo viejo es a lo mejor la mentalidad porque Mujica que es un señor asumió a los 80 años de gol lo mismo yo no me voy a comparar por Dios vete Chuchi lo mismo y si querés te sigo nombrando bueno no sé cómo explicarte presentamos un proyecto de modernización del Estado Municipal para que no exista más papel para que todo sea electrónico que yo no tenga que estar de hora y media firmando que vos con pones un prendrive con una con una clave sale firma digital nosotros gastamos 700 mil pesos por año en Resma presentas lo que es transparencia esto aquello todo todo moderno te dicen que vos sos aparte de la edad que es un municipio viejo viste que están en el siglo XX y cuando vos le prestas algo moderno no te lo votan lo votaron después a los 15 días porque no tenían remedio viste hay una incoherencia ¿usted está inmune ante eso? ¿cómo vas a estar inmune? ¿en qué? ¿en qué? ¿cómo vas a estar inmune? no sé como decirme duele la panza ¿por qué te agarras? te enfermas dolor de cabeza porque el cuerpo en algún momento el cuerpo te va a pasar te va a faltar factura y el día de mañana haré un infarto estás todo estudiado ya lo tienes planeado estás todo planeado pero bueno está bien hay que vivir con pasión y yo tengo pasión pero hay muchas de esas cosas una de las críticas que se le hace digamos que tiene que ver con esto se le dice a usted ejerce la intendencia como patrón de estancia y capaz que parte de algo es verdad en ese sentido no, yo te diría que hay que ser ejecutivo no, patrón ¿a quién habrás ayer? ahora por ejemplo ¿no quieren más fuego artificial? muy bien hubo consenso no hay más fuego artificial ¿le dolió tener que tomar esa decisión? te diría que no me dolió tanto porque creo que es un año que es de consenso es un año de diálogo es un año que nos está haciendo mal a los argentinos ¿viste? tanta separación tanto tantos piquetes tantas huelgas y no salimos así entonces saquemos todo lo que sea conflictivo por lo menos en Tandí ¿viste? y después te cuento siempre conseguí la plata de donación y este año también o sea pero no conseguí todo entonces había que salía 800 mil pesos y yo conseguí 500 mil pesos bueno todo esto que vamos a hacer con Darío Volanté y todas las cosas que se están estudiando con juegos de luces con cantores de Tandil distribuidos con barcazas que van a estar con antorcha con flores con led que van a estar nadando nadando no sé van a estar flotando en el dique perdónenme la palabra del acto bueno salen 400 y pico bueno hagamos esto que es más barato y dejemos todo el mundo conforme estamos ya con el tiempo Cecilia le hace la última pregunta y yo después le hago la última cómo sueña la ciudad de Tandil bueno yo sueño la ciudad de Tandil primero vos tenés en servicios el 90% que es cloaca agua y gas necesito mucho más asfalto que estoy en el 62% por el crecimiento me gustaría tener un un centro de convenciones que se me quedó está ahí quedado con Bols y con la gobernadora que no abren el segundo sobre me gustaría tener algún sistema de relleno sanitario nuevo puede ser que sea en destino y en origen la separación he hablado con el intendente de la barría el intendente de azul que quieren hacer que sea en muchos países de Europa se hace se quema y se hace con energía ahí agarrate Catalina porque donde vos traigas algo de la barría te van a llenar la cara de dedo si yo le llevo la barría te van a llenar la cara de dedo pero viste por qué van a venir basura de otro territorio habrá que debatirlo todo el mundo tiene todo el mundo tiene derecho un polo logístico de que los camiones no entren en la ciudad de Tandil es muy importante pero tenemos los terrenos que hay que comprarlos y después tenés que armar toda la estructura tenés que buscar la novia tenés que llevarle gas agua asfalto tenés que llevarle fibra óptica tenés que tener un restaurante tenés que tener un hoste el que viene viajando va a querer bañarse y dormir o sea el estado no tiene esa plata porque los municipios no tienen autonomía económica municipal cosa que sí está en la constitución del 94 en el artículo 125 y le obliga a las provincias a poner ese articulado en las constituciones provinciales en el 95 se vota la de la provincia y no lo ponen y no lo ponen o sea la constitución nuestra es anticonstitucional porque no está regida como tiene que estar regida por la nacional ¿viste? me gustaría tener por ejemplo algún polo bien ubicado de desarrollo con respecto a edificios de 10 pisos de torres que sean lejos del sur que estén en algún lugar que no moleste el paisaje pero que haya un lugar para ese tipo de crecimiento y por supuesto un crecimiento del parque industrial importante muy importante nosotros vamos a tener 7 empresas que se van a inaugurar de aquí a julio ¿viste? en el parque industrial están todas en marcha pero cambió el mundo toman 10 toman 12 personas o sea entre las 7 no van a llegar a 100 es tecnología es tecnología hay que estudiar más eso hay que estudiar y donde vos tengas 100 empleados bancarios te vas a quedar con 30 porque el señor Claudio va a hacer una transferencia bancaria a través de su celular exactamente la vamos a dejar acá ya está la última pregunta y la última respuesta doctor gracias por haber aceptado esta charla donde evidentemente el vino ha ido mejorando con la charla ha ido mejorando como la charla misma no hemos hablado de temas de coyuntura sabrán entender que la picada tiene por ahí esa manera diferente bueno yo les agradezco lo bien que me han atendido estos 15 años nunca he tenido ningún tipo de problema con ustedes ningún otro periodista soy honesto no esto quizás sea un haber mío como también tengo otro haber mío que gente que me haya votado o no me haya votado esto sale de de lo que te puedo dar mi opinión vaya a un barrio siempre me han tratado con mucho respeto toda la gente y no sé si en otras localidades no le gritan o no lo insultan o no le dicen cosas eso no quiere decir que sean votantes míos ni quiere decir que estén conformes con todo pero la ciudad de Tandil siempre me ha haya ido donde haya ido ¿no es cierto? brindemos por Tandil entonces brindamos por nuestra hermosa ciudad feliz año gracias con mucha salud